Las autoridades sanitarias informan que Cienfuegos no reporta incidencias en las últimas horas y que ya suman 21 a las altas epidemiológicas de los 24 casos confirmados como positivos al nuevo coronavirus en la provincia. Lo que quiere decir que solamente nos van quedando dos casos activos pendientes de su último PCR para la alta epidemiológica. Estos dos casos que quedan pendientes son los últimos dos casos diagnosticados del control de focos de Tulipán, por lo que quiere decir que hoy, que llevamos ya 28 días sin reporte de casos. En el día de ayer, ingresados en nuestros centros de aislamiento 32 casos, de ellos 6 sospechosos y 8 contactos. Ingresados en el Hospital Gustavo Alderguía Lima con infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID, un total de 46 pacientes, se reportan de ellos 5 graves y un caso nuevo. En el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, solamente dos niños ingresados con infección respiratoria aguda que no clasifican como casos graves. No obstante, continúan las acciones de pesquizaje activo y la vigilancia en la atención primaria de salud. En la atención primaria de salud, por el equipo básico de salud, se vigilan 400, una persona que permanecen ingresadas en su domicilio, que representan el 37% del total de los ingresos que hoy en la atención primaria existen. Se pesquisaron 164 mil personas, representando el 40,3% de la población, por la presencia del equipo básico de salud u otro personal de salud destinado a la pesquisa. Muchas son las personas de diversos organismos que se han sumado a las tareas de enfrentamiento y control de la pandemia. A ellas llega el mensaje de agradecimiento de las autoridades sanitarias del territorio. Para mí son tan héroes como los propios trabajadores de la salud, porque desde los compañeros de transporte, los taxis que nos han acompañado desde el principio, hasta todas las personas que se fueron sumando, dígase como bien explicas, el INDER, Educación, los CDR, la Federación, los propios trabajadores de los centros de aislamiento que hemos utilizado, que pertenecen a estas instituciones, que han dado un paso al frente y se han adherido a los protocolos de nosotros, que a veces muchas personas como que no han estudiado medicina ni nada relacionado con la salud, a veces no lo entienden, y para mí merecen el mismo reconocimiento que los trabajadores propios de la salud. Se mantienen los seis puntos de pesquizaje en fronteras, así como las acciones de control en el ferrocarril y el puerto. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.